Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer nuevamente la invitación aquí a PROMPERÚ a exponer la primera conferencia del año 2016. El tema que voy a desarrollar, regímenes de exportación, aspectos jurídicos y operativos. ¿Qué significa? Que vamos a tomar casos reales y prácticos y acoplarlos al acuerdo a nuestra ley de aduanas vigente. ¿Qué entendemos por exportación? La exportación la entendemos según nuestra ley de aduanas como el régimen aduanero que permite la salida legal de las mercancías del territorio aduanero, mercancías nacionales o nacionalizadas, para su uso o consumo definitivo en el exterior. Pero entendamos la salida del territorio aduanero. No dice la ley la salida de mercancías del territorio nacional. Entonces, he aquí el primer análisis jurídico que hacemos. ¿Qué es territorio aduanero? Entonces, definamos como territorio aduanero parte del territorio nacional. Parte del territorio nacional donde es aplicable, ¿qué cosa? La legislación aduanera. Aduanera. Ajá. O sea que hay una parte del territorio nacional donde no se aplica la legislación aduanera. Correcto. Existe una parte que no se aplica la legislación aduanera. Y estamos hablando de la zona franca. ¿Sí? Entonces, si yo mando una mercancía a la zona franca, que está debidamente delimitada en Tacna, yo estaría, según la ley, haciendo una exportación. De la misma forma, si yo traigo una mercancía de Sofra-Tacna, que hoy ocupa el espacio de Ceticos, Ceticos-Tacna, también estaría realizando una importación. Luego nos dice, en la definición, mercancías nacionales o nacionalizadas. Es decir, de que si sale mercancía producida en nuestro país, se considera una exportación. Pero puede darse el caso de que yo traigo, por decir, una máquina, o un auto o cualquier activo, pago mis impuestos, la importo, se nacionaliza y después de ello procedo yo a enviarlo a otro territorio donero, a otro país. Entonces, también es posible. Yo primero nacionalizo la mercancía y después puedo enviar esta mercancía a otro país. Tercero, dice, para uso o consumo definitivo en el exterior. Ahora, la exportación definitiva no está afecto, según la ley de aduanas, al pago de tributo alguno. En nuestro país, no. Pero no significa que en todos los países la exportación esté afecto o está inafecto al pago de tributos. Países como Argentina, la exportación sí paga tributos. También la ley del IGB señala que la exportación de bienes no está afecto al IGB. También tenemos una cosa interesante. En la exportación, para que se consiguiera exportación, para que nuestra administración aduanera consiguiera exportación, el vendedor, el ICOTER S-WORK, tiene que ser el que realice el trámite aduanero. Los que estamos inmersos en el comercio internacional, sabemos que existen 11 ICOTERs, de los cuales el ICOTER S-WORK, a nosotros, a nosotros como exportadores, el verdadero ICOTER de la Cámara de Comercio Internacional, no nos obliga a hacer el trámite aduanero. El trámite aduanero lo debería hacer el extranjero. Pero la administración en el Perú nos dice, clarísimo, en el artículo 33 de la ley del IGB, que para que se consiguiera exportación, nosotros los exportadores tenemos que realizar la DUA de exportación. Caso contrario, no se considera una exportación si una venta nacional. Ahora, en el territorio aduanero, tenemos dos zonas. debidamente delimitadas. La zona de tributación secundaria y la zona primaria. La primaria es donde la aduana tiene un control concurrente, es donde está habilitado para el ingreso y salidas de mercancías. Llamémoslo puertos, aeropuertos, depósitos temporales, terminales, etcétera. Y la zona secundaria es donde estamos ahorita. El resto, lo que no es zona primaria es zona secundaria. Y también dentro de la zona secundaria tenemos dos tipos de zonas. La zona de tributación especial y la zona de tributación común. ¿Cuál es la zona de tributación común? Donde el resto, todos los mortales pagamos nuestros impuestos, el IGB, el IPM, todos los impuestos que nos cobra la administración aduanera. Pero hay una zona de tributación especial, que es la región selva. Ellos tienen, por ley de Amazonía, convenios especiales como el peruano colombiano, donde no pagan algunos impuestos como es el Atvaloren ni el IGB. El primer análisis, ¿qué haríamos? Definimos que según la ley de aduanas dice que la exportación es la salida legal de mercancías. Salida legal. Porque también puede haber una salida ilegal. Hace poco estuve de viaje y un empresario llevó unas muestras a una feria y no lo declaró. Simplemente lo guardó en su equipaje de mano, unas muestras y lo llevó. ¿Se considera la exportación? No, porque no se declaró. Fue una salida ilegal. Salió del Perú, sí. Pero, ¿cuál fue el problema? Que cuando él regresa con sus muestras, ahora todos los aeropuertos pasan por un escáner y encuentran las muestras. Y él le dice, esta mercancía es mía, yo la saqué, yo la llevé en mi cabaje de mano. Y la administración va a ver a lo que le dice, no, tienes que pagar impuestos por esas muestras, porque no hay un documento que permita demostrar que esa mercancía es peruana. Entonces, la salida legal, para que sea salida legal, tenemos que hacer o llenar nuestra DUA de exportación, que puede ser simplificada o una DUA normal. ¿Qué significa en la ley cuando dice mercancías nacionales para su uso o consumo definitivo en el exterior? Y la pregunta que nos hacemos, procede que se exija al exportador que pruebe el uso de los consumos de las mercancías exportadas. Y acá hay una historia bien simpática, una RTF del año 2005. Se los cuento de una manera breve. Había una empresa, en el año 2004, 2003, que su negocio de ellos era exportar barro. Barro, barro, y le ponían un insumo importado que era una colonia, una colonia que se llamaba Vereda Tropical, que lo traían de Brasil. ¿Qué pasaba con este exportador? Este exportador comenzó a mandar a Estados Unidos esta mercancía, porque había comenzado a hacer su estrategia de marketing, que ese barro que ellos producían, hacía bien a la piel. Entonces, los americanos tomaron con mucho aprecio este tipo de mercancía, se los echaban en la cara y supuestamente los rejuvenecían. El negocio fue muy bien, 2002, 2003, y este exportador se cogía un beneficio que le llamamos el drawback. Ese tiempo era el 5% de lo que exportaba. Cada container, 100 mil dólares y cobraba 5 mil dólares. Mandaba un container por semana. Todo iba bien simpático hasta que hubo una queja en Estados Unidos. A una señora le salió zampullido, le salió este, ¿cómo se llama? Barros. El barro le hizo mal al cutis y le quitaron la licencia allá en Estados Unidos para poder seguir comercializando este producto. Entonces, este exportador comenzó a seguir mandando los subcontainers de barro, que eran unos sachés. Sí, unos sachés. Su fábrica quedaba en Huachipa, le ponía la colonia y lo seguían mandando. El problema fue de que un año estaba en un almacén en Virginia, en Estados Unidos, y llama, pues, de una manera informal a la administración de la de acá, diciendo, pues, que hay contenedores peruanos de tal exportador que nadie lo recoge. Entonces, la administración acá en Perú se puso alerta y fue a visitar a este exportador. Le tocó la puerta, fue a visitar una fiscalización y lo primero que encontró fue solamente al señor de seguridad y dos perros y un hueco, ¿no? Un hueco donde sacaban todo el barro. Y le explicaron de que, ¿cómo se llama? Que hay una fiscalización porque los contenedores no se usan y se consumen en el exterior. El exportador no se presentó, hicieron la fiscalización y se dieron cuenta que en dos años se había cobrado como un millón de dólares de beneficios tributarios de droga. Entonces, ¿qué quería la SUNAT? Que se le devuelva ese millón de dólares. ¿Qué hace la SUNAT? La SUNAT hace una resolución de intendencia diciendo de que como ese producto se había enviado a Estados Unidos y nadie lo había consumido, no había exportación. Y si no hay exportación, por ende, no existe ningún beneficio tributario para la exportación, o sea, no podía cobrar el droga. Mal acogido según la SUNAT. Entonces, el exportador apela esta resolución diciendo, pues, de que ellos han vendido la mercancía y que no tienen, pues, este, injerencia si el otro, el otro, el americano compra o lo usa o no lo usa. Está fuera de su alcance. Entonces, fue interesante este caso porque salió una jurisprudencia de observancia obligatoria donde el tribunal fiscal le da la razón. ¿A quién? Al exportador. Le da la razón en el sentido de que dice que tu exportador no tienes tú la obligación de probar. ¿De probar qué cosa? De probar de que la otra o tu cliente consuma en el otro país la mercancía. Cuando hablamos en la ley de aduanas de uso o consumo definitivo en el exterior, solamente se está refiriendo a qué? A la intención que tengo yo como exportador de que mi mercancía se consuma en el otro país. Pero no tengo yo la obligación de probar, porque ya, ni tampoco la SUNAT, porque ya está fuera de su jurisdicción. La jurisdicción de la SUNAT es en el territorio aduanero donde se aplica la legislación aduanera. Yo deseo como exportador que se consuma mi sachet de barro. Nadie lo compra, pero yo he considerado ya, es para la ley, una exportación. Entonces, el tribunal fiscal en este caso le dio la razón al exportador y por tal motivo no devolvió ningún sol del drogas que había recibido. Por más que al último, según ha sido un análisis más extenso en el derecho, se puede apreciar de que hubo indicios de fraude, ¿no? Pero, ¿por qué falló acá la administración aduanera? Porque se puede decir, planteó mal, planteó mal o interpretó mal la ley lo que significa el uso o consumo definitivo en el exterior. Tenemos dos formas de exportación. La primera, exportación por trámite regular. ¿Qué significa por trámite regular? Cuando el valor FOC de la mercancía es mayor o supera a los 5.000 dólares. Es decir, si algún exportador, alguno de ustedes, quiere hacer un trámite de despacho y la mercancía, su valor, supera los 5.000 dólares, por ley, necesariamente, se tiene que contratar a un agente de aduanas. Caso contrario, si la mercancía no excede los 5.000 dólares, el mismo exportador lo puede realizar a través de varios mecanismos, ¿no? Por exporta fácil, por una declaración simplificada, web de exportación, o una declaración simple, simplificada. Ahora, a veces nos preguntan y nos dicen, ¿pero por qué 5.000 dólares? ¿Por qué no es 10.000? ¿Por qué no es 15.000? Es 5.000 dólares porque el mismo reglamento de la ley general aduanas dice, si es mercancía que vas a exportar y no tiene fines comerciales, y si los tiene, no es significativo para la economía del país. Por tal motivo, el Estado dice, bueno, si vas a exportar algo que no tiene fines comerciales, ¿para qué voy a subir tus costos, gastar que buscaste un agente de aduanas, y hagas una DUA normal? Te facilita, ¿sí? Te facilita. ¿Qué es el mandato o representación? El artículo 24 de la ley general de aduanas define el mandato con representación. Y ese es el poder que otorga un exportador, ¿le otorga a quién? Le otorga a un agente de aduanas para que realice el trámite de exportación, para que esta persona, llamado agente de aduanas, pueda representarlo ante la SUNAT en todo lo relacionado al despacho aduanero. Ahora, acá la pregunta, ¿cuál es lo más fácil? Por ejemplo, cuando hacemos una importación, lo que hacemos, ¿por qué? Según la ley, nos dice que tenemos tres formas para endosar, hacer el mandato por representación. La primera forma es el endoso del BL o documento de transporte. La segunda forma es con un contrato privado, firmado ante el notario público. Y la tercera forma, dice la ley, ante cualquier formato establecido por la SUNAT. Acá la pregunta es si el mandato se puede hacer mediante endoso de documento de transporte. Porque entendamos una cosa, cuando nosotros importamos una mercancía, lo primero que nos trae nuestro cliente, ¿qué cosa es? Nos trae su BL y su factura comercial. Entonces, le decimos, oye, para hacerte el trámite de aduanero, lo único que tienes que hacer es sellarme el BL y ponerme endose por procuración, agente de aduanas, persiquis perforfán, y yo ya puedo hacer el trámite de aduanero. Pero cuando yo hago una exportación, supongamos que alguien quiere exportar paltas, tú todavía no tienes el documento de transporte. Tú lo que tienes es que cosa es, de repente es una orden de compra. Entonces, acá la pregunta es, ¿podríamos hacer el endoso del documento de transporte? Y la respuesta es muy sencilla, ¿no? No se podría, ¿por qué? Porque no existe el documento de transporte. Lo que nos quería hacer, ¿qué cosa es? Tendríamos que hacer un contrato notariado, ¿cierto? Un contrato notariado donde se me otorga un poder para poder hacer el trámite aduanero. Y hay una excepción, podría haber la excepción de un transporte multimodal, en donde antes de embarcar la mercancía, nos entreguen un documento de transporte. Es una excepción. Pero lo normal en exportación, ojo, es que el mandato se configure con un contrato notarial. Es decir, exportador y mi persona, agente de aduana, nos vamos un notario, legalizamos nuestras firmas, en donde me dan el poder para poder hacer todo el despacho aduanero. Ahora, nuestra ley general de aduana nos habla sobre mercancías prohibidas y mercancías restringidas. Hay mercancías que no pueden ser exportadas por ley, están prohibidas. Por ejemplo, la momia juanita. Ella no puede ser exportada por ser patrimonio cultural. Hay animales, la vicuña, los guanacos, tampoco pueden ser exportados definitivamente. Y más aún si tienen premios, más aún si tienen títulos, más aún si son abogados. También tenemos un convenio, el CITE, ¿no? Que es un convenio de la ONU, es un convenio de la ONU donde prohíbe determinados animales se puedan exportar. Animales que son parasológicos. Por ejemplo, los leones, los tigres y los elefantes. De acá hay una historia pequeña que les puedo contar. Que hace muchos años, un circo que no posee su nombre, trajo unos elefantes, cuatro elefantes, y uno de ellos estaba embarazada. Estaba preñada. Y cuando ingresan al Perú, ingresan como una admisión temporal, y cuando iban a salir, nace el elefante, y ya era un elefante peruano. Al salir, el problema era, ¿cómo salía? ¿Por qué? Porque si entran cuatro, debieron salir cuatro, pero había uno más. Entonces, un despachador nos dijo, hay que hacer una exportación. Pero no podíamos numerar la exportación, por una sencilla razón, que está prohibido exportar elefantes. ¿Por qué convenio? Por el convenio CITE. Entonces, ese elefante, que era peruano, tenía que quedarse en nuestro país. También, no se puede exportar, va prohibido, las orquídeas. Hay una relación de todas las mercancías. Sin alusiones personales, tampoco se puede exportar ese chancho marino, y tampoco se puede exportar lo que le llamamos los delfines, definitivamente. Son mercancías prohibidas. Tampoco, por ejemplo, hay mercancías que no se pueden exportar, como la maca, la uña de gato. Están prohibidas por ley. Aunque hoy ya en día, hay una, ha salido una ley donde la maca se puede exportar, siempre y cuando hagamos, a través de ese NASA, un baño de gama. ¿Para qué? Para que no pueda florecer o no pueda sembrarse en otro país. Luego tenemos mercancías restringidas. ¿Mercancías restringidas qué significa? Que para que salga de nuestro país, necesita un documento de control. Por ejemplo, si quisiéramos exportar este monito, tendríamos que pedir un permiso a lo que es Servor, Servicios Forestales. Si quisiéramos exportar chatarra de cobre, tendríamos, hay un convenio, el convenio de Basilea, que tendríamos que pedir un permiso a Dijesa. Igual, si quisiéramos exportar madera, tendríamos que pedir un permiso, también a Servor, lo que antes era Inrena. Si quisiéramos exportar peces ornamentales, tendríamos que pedir un permiso, un documento de permiso para que salga esta mercancía, que lo tramitamos en el Viceministerio de Pesquería. Entonces, existen dos tipos de mercancías, tres tipos de mercancías. O sea, las mercancías prohibidas, que no pueden salir del país, mercancías restringidas, que pueden salir, pero con un permiso especial, y las mercancías de libre circulación. ¿Cierto? Un ejemplo de mercancía que puede salir sin ningún permiso, bueno, las textiles, las máquinas, ¿sí? Algunos confunden. El año pasado, un exportador de paltas me decía, doctor, mi mercancía es restringida porque yo exporto paltas JAS. Y digo, pero no, la mercancía paltas JAS no es mercancía restringida. No, pero sí es restringida. Le voy a traer, me dice, y me trae. ¿Por qué? Mira acá, me están pidiendo un permiso de cenaza. Ah, ojo, le dije. No es que tu mercancía sea restringida. Lo que pasa es que ese permiso, ¿tá qué te lo pide quién? Tu cliente en Estados Unidos. Porque para que entren a Estados Unidos te van a pedir ese permiso de cenaza. No sé si me dejo entender la idea. O sea, puede salir del Perú. Pero hay mercancía que no puede salir del Perú si no tiene su permiso correspondiente. ¿Sí? Ahora, es posible que la SUNAT, a través de los INTAs, la SUNAT tiene INTAs, la SUNAT por ley puede crear procedimientos aduaneros, pueda pedir que se consigne el número de guía de transporte forestal de mercancías como la caoba y el cedro. Mire, ve, la SUNAT tiene la facultad de crear sus propios procedimientos. Pero entendamos también que sus procedimientos que ellos crean tienen que estar marcados a un principio de derecho, que le llamamos el principio de legalismo, del margen de la ley. ¿Qué pasaba? Que la SUNAT a las personas que exportaban caoba quería ponerle en el procedimiento de exportación definitiva que también presenten los documentos de la guía de transporte forestal y el título de habilitante, para ver qué es que la mercancía que se está exportando sea legal. Se hizo la consulta respectiva y no se pudo modificar. O sea, la SUNAT no podía aumentar ese requisito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el informe SUNAT dice, pues, que la exportación definitiva tiene ya planteado qué documentos se debe presentar, como cuáles, la factura comercial, el documento de transporte y todo lo que está tipificado en la ley de aduana. Y en ningún momento nos habla de la guía forestal. Pero, también acá hay una situación. La misma ley de reglamento, el artículo 247, dice que la SUNAT, la administración aduanera, si encuentra la posibilidad o creer en un ilícito penal, ellos pueden comunicar a la autoridad competente. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Si bien es cierto, no le piden los exportadores de caoba y cedro para enumerar la DAN, no les pide qué cosa, no les pide la guía de transporte forestal. Porque esa guía de transporte forestal, ¿quién la emite? Le emite, pues, el órgano competente de INRENA para que esa mercancía pueda circular dentro del país, demostrando que esa madera se ha talado de una forma legal. Porque también hay madera en la selva que se tala o se corta de manera ilegal. Entonces, ¿qué hace la SUNAT? En el despacho aduanero le pone, le revisa y ahí le pide, tráeme a mí adicionalmente la guía de transporte forestal. Y si no se la llevas, lo que hace qué cosa es comunicar a la autoridad competente. En este caso, que es INRENA, o SERFOR, o denunciar al Ministerio Público. ¿Correcto? Denunciar al Ministerio Público. Ahora, acá, comentarios. Porque hay abusos, de repente, de papeleos, de la SUNAT que nos pide. Pero también entendamos que, si bien es cierto, la ley de aduana tiene principios. Tiene principios. Principios de buena fe, principios de veracidad, principios de publicidad, principios de participación de agentes económicos, etc. Son principios aduaneros. Supletoriamente, nuestra ley de aduanas está amparada en el Código Tributario. Y si analizamos el Código Tributario, no tiene ningún principio, ningún principio que favorezca quizás a nosotros los exportadores. Pero si vamos un poquito más allá, tenemos nuestra ley 2744, la ley de procedimientos administrativos. Ahí sí, ahí sí hay principios que favorecen a quién? A nosotros los exportadores. ¿Sí? ¿Cómo qué? Como el debido proceso. Que todos nosotros tenemos el derecho de exigir que la administración aduanera, a una solicitud de nosotros, nos resuelva con una resolución motivada. Tenemos el derecho del principio de razonabilidad. No puede ser que la SUNA vaya, nos revise y nos dice, oye, ¿sabe así cosa? Ya, sácame fotocopias de las 5.000 dúas del año 2014. Le sacamos las fotocopias de las 5.000 dúas del 2014. Y luego viene el auditor y dice, solamente me llevo 20 copias. Y el resto, no, no, ya no quiero. ¿Cierto? Entonces, nosotros no podemos quejar por este principio que se llama el principio de razonabilidad. Ahora, les cuento esto porque hace muchos años, hace muchos años, 2007, 2008, una empresa muy importante llegó a invertir acá en nuestro país, una empresa que tenía un nombre incaigo, que no puedo decir tampoco el nombre, que su negocio era los parques temáticos, los juegos mecánicos, parques de diversiones. Quiso comprar el Parque de las Leyendas, pero no lo logró hacer por X motivos, porque el Parque de las Leyendas, supuestamente, había huacas y no se podía comprar. Pero mire lo que pasa cuando se viola este principio de razonabilidad. Ahora, a esta empresa se le hace una revisión, una revisión tributaria por parte de la administración, que tiene todo el derecho. Y le pide, como a todos nosotros, la ZUNA lo primero que nos pide son nuestros libros contables. ¿Sí? A todos nos piden eso. Pero también pide el libro de AX. Como una empresa extranjera, el contador nos hace el problema y entrega toda la información. Esta empresa, Transnacional, estaba negociando, en ese año, 2008-2009, 600 mil metros cuadrados en el kilómetro 100 de la Panamericana Sur, al frente de Asia, donde ahora están vendiendo los terrenos de los portales. Estaban negociando 600 mil dólares, metro cuadrado, 10 dólares. Iban ya a hacer la transacción por 6 millones de dólares. Querían hacer un parque temático. Todo estaba viento en popa el negocio. ¿Qué pasó? Que en esa revisión piden la información. Pero se filtra la información. Porque en el libro de actas, que es un libro donde los socios se reúnen y hacen las acuerdan, se puede decir que acuerdan ahí. Acuerdan, pues, qué se quiere hacer con la empresa, quiénes son los socios de la empresa. Y lo primero que ven ahí, que el socio de la empresa era nada más ni nada menos que Walt Disney. Walt Disney. ¿Ah? Walt Disney. Walt Disney. Increíble, ¿ah? Eso fue en el 2009. Nunca me voy a olvidar. Al próximo día, al próximo día, 6 de abril de 2009, sale en el comercio. Walt Disney en el Perú. Y ustedes lo pueden buscar por internet para que vean que no estamos, este, cómo se llama, diciendo cosas que no son. 6 de abril de 2009 sale en el comercio. Walt Disney invierte en el Perú. Walt Disney está negociando 600 mil metros cuadrados a 10 dólares por metro cuadrado. Y vamos a hacer, en Lima Sur se va a hacer, ya truncada, dice la noticia, la compra en el Parque de las Leyendas, se va a hacer un parque temático al estilo de París y al estilo de Tokio. Bueno, lógicamente que la gente se emocionó, ya imaginaba, mototaxi, Asia, mototaxi, ¿no es cierto?, a Walt Disney. Pero, ¿qué creen que pasó? Pasó algo interesante. El dueño no había vendido el terreno. Cuando vio la noticia, ya el terreno no costaba 10 dólares. El terreno ya lo había subido a 200 dólares. ¿Por qué? Porque dijo, oye, Walt Disney, estoy negociando con Walt Disney. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? Walt Disney desmintió la noticia, cerró la empresa y se fue. Eso es real, señores. Eso es real. Ustedes lo pueden buscar por internet. Se los comento ahora para que vean que nosotros, como exportadores, como contribuyentes, podemos decirle, oye, información que no te quiero dar, Sunat. ¿Sí? Porque es una información para mí que no tiene nada que ver con la tributaria, es parte de mi negocio. ¿Sí? Y se pierden negocios a veces. ¿Por qué? Porque la información se filtra. Sacas fotocopias, le das, quizás por ahí, no sé, presumiendo, conjeturando. El auditor lo comentó con su amigo. Oye, mira, estoy revisando Walt Disney. Y quizás por ahí se filtró esta información. ¿Cómo comienza el proceso de exportación? Primero, primero, cuando nosotros exportamos, comenzamos con el número de edad provisional. Es decir, que nosotros numeramos la DUA 40, datos provisionales, que lo que no podemos equivocarnos es quién es el que exporta y a quién va dirigido nuestra exportación. No, solamente son dos datos importantes. Una DUA provisional. ¿Sí? Después de eso, después de tener la DUA provisional, recién esa mercancía ingresa a un depósito temporal. Siempre, para poder exportar, tu mercancía va a ingresar a un depósito temporal. Ahora, en la parte, esta es la parte jurídica de exportación definitiva, pero en la parte operativa, antes nosotros, si por ejemplo cualquiera de ustedes desean exportar, no van a ir a un agente aduanas y decirle, oye, ya, anumérame la DUA 40 de exportación. No. Lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Primero, es pedir o solicitar un booking. ¿Y qué es el booking? El booking es la reserva de espacio que vas a qué? Que vas a solicitar para que tu container pueda subir a un determinado buque. Y si es aéreo, vas a solicitar tu guía aéreo. Ahora, ¿quién tramita el booking? También acá depende del ICOTER. Si ustedes, por ejemplo, tramitan un ICOTER, supongamos, FOT, ¿qué significa FOT? FOT significa que yo, como exportador, tengo la obligación de dejar la mercancía en dónde? La mercancía la tengo que dejar encima del buque acá en el Callao. Y como lo tengo que dejar encima del buque en el Callao, yo no voy a pagar, ¿qué cosa? El transporte principal. Entonces, si yo no pago el transporte principal, yo no negocio con la naviera. A mí, el extranjero, me tiene que mandar, ¿qué cosa? El número de buque. Pero si yo negocio un ICOTER, CFR, CIF o los demás, DDP quizás, ahí sí, yo tendría que tramitar el buque. ¿Por qué? Porque tengo que pagar el transporte principal. Entonces, ¿por qué es importante el buque? Porque el buque me va a señalar a mí, como exportador, a qué depósito temporal tengo que ingresar a la mercancía. No es cuestión de que yo me vaya a Necturia, toco la puerta y digo, ya llegué, ábreme para meter mi container. No, tengo que decirle, ya llegué, acá está mi buque y el buque dice que tengo que ingresar la mercancía de tal fecha a tal fecha y el vapor da que sale dentro de dos días y, por favor, recibe mi mercancía. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la parte quizás jurídica nos dice, no, número de duro 40, pero también tenemos que amarrarlo con la parte operativa. Si no hay buque, ningún depósito temporal te va a permitir ingresar la mercancía. Si no hay buque, ningún agente de aduanas va a poder numerar tampoco la duda de exportación. Por una sencilla razón. Porque tenemos que poner en la duda de exportación a qué depósito temporal va a ingresar la mercancía. ¿Correcto? Entonces, luego también tenemos las instrucciones de embarque. Porque la memoria es frágil. Tenemos muchos clientes en exportación. Y en una institución de embarque, en un papel, el exportador es una ayuda a memoria. Me va a decir qué cosa necesita su mercancía. Por ejemplo, si es mercancía refrigerada, mercancía congelada. Sabemos que mercancía refrigerada es sobre cero y mercancía congelada bajo cero. Pero de repente el exportador quiere que su mercancía refrigerada sea de 4 a 8 grados centígrados. Yo me voy a olvidar. Si me lo pone en la instrucción de embarque, yo esa información le transmito a quién? Al depósito temporal para que tenga cuidado con su mercancía. Luego tenemos también entender que la instrucción de embarque, podríamos decir, si es una mercancía valorada o una mercancía normal, general. Porque si es una mercancía valorada, esta mercancía se transporta con los cuidados respectivos. Entonces, cuesta más el transporte, pero está vigilado. Hasta tiene su seguridad, tiene su control remoto que lo sigue por todos lados. Según nuestra ley, una vez que numeramos la DUA, número 40, tenemos que ingresar esa mercancía a un depósito temporal. Ahora, este depósito temporal recoge la mercancía, ingresa a sus almacenes y lo que hace, ¿qué cosa es? Comunicarle a la aduana. Señores aduana, me ha llegado la mercancía del exportador Persiquispe Farfán. Ahí está la mercancía. Tienen un plazo de dos horas. En ese momento, eso le llamamos nosotros refrendar la DAN. ¿Por qué refrendar la DAN? Porque la SUNA le responde. Le responde y le dice, ajá, llegó la mercancía, entonces te genera el canal de control. Que en exportación puede ser naranja o rojo. ¿Sí? O sea, lo primero que hace, ¿qué cosa es? Numeramos la DUA 40, ingresa a un depósito temporal, el depósito temporal comunica a la aduana y la aduana le responde, ¿qué cosa? Con un canal de control. Si es naranja, significa que no pasa nada. ¿Está listo para qué? Para embarcar. Y si sale rojo, significa que va a haber un aforo físico y documental. Y acá también hacemos un paréntesis. El canal de control. El canal de control, señores, según la ley, no es al azar. Según el artículo 163 de la ley de aduanas, el canal de control está dado por una gestión de riesgos. Muchos expositores dicen, el canal de control es al azar, a la suerte. Tiramos una moneda en la zona y si sale rojo, rojo, sale naranja, naranja. Mentira. El canal de control está hecho una gestión de riesgos. Si el señor que va a exportar piedras exporta a Alemania, primera vez que exporta, ¿qué canal cree que le va a salir? Rojo. ¿Cierto? Si la señorita exporta todos los días, se apellida Romero, dueño de banco de crédito, ¿qué canal cree que le va a salir? Naranja. El señor se apellida Oropesa, ¿qué canal le va a salir? ¿No? Entonces, entendamos eso, ¿ah? O sea, si exportas algo, la zona trabaja con una gestión de riesgos. No a todos los puede revisar. Va comenzando a analizar quién tiene incidencias. ¿Correcto? Pero eso lo dice la ley. La ley lo dice bien claro. Los canales de control es una gestión de riesgos. Y solamente la zona de 100 dudas numeradas, solamente puede revisar en reconocimiento físico máximo 15, de 4 a 15%. Textualmente lo dice la ley de aduanas. Y, bueno, hay una salvedad que dice, en Tacna, por tratarse de una zona de frontes, hasta el 30% puede revisar. El resto tiene que ser de libre paso. Después de esto, una vez, si ha salido naranja no hay ni un problema, porque ya se acabó el trámite de exportación, así de simple. Listo para embarcar, levante y punto. Si hay canal rojo, se revisa documentariamente, físicamente, y después, ¿qué se hace? Se pone el precinto. Se cierra. Se cierra el contínuo. Y si es, y si es canal naranja, también se pone un precinto. Luego esto, el depósito temporal, ¿qué hace? Hace una atracción externa. O sea, de Nectunia, no se habrán visto ustedes, en Néstor Gambetta, donde hay varios depósitos extraportuarios, de ahí salen los containers y se lleva al puerto. Y en el puerto del Callao, tenemos dos operadores importantes, DIPI-GOR y APM-TERM. A cualquiera de los dos, que dice el booking, ¿dónde va a salir? ¿O dónde va a subir la carga? Ahí llevamos, o lleva el depósito temporal, la mercancía. Y ahí el funcionario donero, también, otra vuelta, en forma, en forma, ordenada, en forma, ahí sí, aleatoria, o de repente, como ellos dicen, de inteligencia, porque hay unas brigadas de operaciones especiales, los BOE, que se encargan de buscar droga. Hay unos buzos en la SUNAT que comienzan a buscar droga abajo de los buques, porque ponen torpeos en los buques, los sueldan. Entonces, todo esto, la SUNAT revisa, de forma, de la teoría. Yo les cuento un caso, porque hace muchos años, nos llamaron, en la madrugada, diciendo, pues, que habían encontrado, una maleta deportiva, dentro de un container. Y nosotros, nos asustamos, porque lo dijeron, ya nos maduraron, el despacho. ¿Qué había pasado? de que ya había habido reconocimiento físico, el depósito temporal, había puesto el container, había puesto el precinto, había llegado a APM Terminal, y en APM Terminal, por ahí, uno de los, de los fascinerosos, había abierto el container, o había roto el precinto, y había puesto una bolsa, así de gimnasio, así de tipo deportivo, y había puesto, pues, unos 10 kilitos, de cómo se llama, de esa cosa, que hace mal. Y lo había dejado ahí. Llamaron al fiscal, de este, delitos, este, de antidrogas, y el fiscal, con un criterio, a mi entender, excelente, se dio cuenta, que el exportador, no tenía nada que ver ahí, porque simplemente, ¿qué había pasado? Habían abierto, roto el precinto, y habían puesto, ¿por qué? Porque esa gente, presumía, de que esa mercancía, ya no se iba a volver a revisar, se iba, a subir, al buque. Entonces, ¿qué hizo el fiscal? Solamente, se paró la maleta, ¿cierto? Tomó nota, quiénes las personas, que habían ingresado, en ese, en ese depósito, y prosiguió, el despacho de la mercancía. Nosotros, como agentes de aduanas, no nos perjudicamos, ni mucho menos, el exportador. Pero ya, veíamos un dolor de cabeza, porque cuando hay un problema, de estos, 15 días, estamos con unos problemas, graves, ¿cierto? Bueno, después de, después de que se va, la mercancía, después de la que se va, la mercancía, el buque tiene la obligación, ¿de qué cosa? De transmitir, ¿qué? El manifiesto de carga, de salida. ¿Y qué es el manifiesto de carga? Es toda la relación detallada, de todo lo que tiene, ¿quién? en los containers, ¿cierto? ¿Quiénes son los cocinatarios? ¿Y qué mercancías está llevando, de nuestro país? Después de eso, nosotros tenemos, 30 días después del término del embarque, para ya enumerar, ¿qué cosa? La DUA definitiva. Ojo, así se llama, DUA definitiva. Ya regularizamos, nuestra exportación. Tengo un caso, de un exportador, de Paita, de una empresa, de vinos, que, no se hizo, la regularización de la exportación. No se hizo por X motivos. ¿Por qué? Porque nosotros, como agentes de buenas, tenemos que pedirle, pues, algunos documentos, que le llamamos, los vistos buenos. Si no tengo los vistos buenos, o sea, lo que no le pagó a la naviera, la naviera nunca me va a dar la información, para poder yo regularizar, la DUA, de exportación de salida. Entonces, como nunca lo la dio, nosotros, pues, tampoco nunca, nunca lo declaramos, la exportación. A los siete meses, seis meses, nos llama este cliente, diciendo, pues, que le había llegado una multa, que es el 20% de la UIT. El año pasado, fue 770 soles, más o menos, y quería lincharnos. ¿Cierto? ¿Por qué voy a pagar yo esa multa, si el que hace la DUA de exportación, quién es? La gente, la aduana. Pero ojo, entendamos una cosa, nosotros como agentes de aduana, trabajamos con un mandato. ¿Qué significa eso? Que si yo me equivoco, yo no me equivoqué, el que se equivocaron fueron ustedes, ¿por qué me escogen? ¿Cierto? Tienen que saber escogerlo. ¿Cierto? Así es. Luego, el último paso, es la transmisión de los documentos digitalizados. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Cuando nosotros numeramos la DUA 41, para que se termine, tenemos que digitalizar, o sea, escanear los documentos. Escanear la DUA 40, escanear la factura, el booking, el VLE y todo, y mandarlo, ¿a quién? vía electrónica a la aduana. Este artículo de la ley, es muy importante, porque a muchos exportadores, les causa problemas. Es un artículo que, no lo vemos, los que analizamos aduanas, porque está en la ley del IGB, y es el artículo 33. ¿Qué pasa? Si bien es cierto, nuestra ley de aduanas nos dice, que yo tengo 30 días, para embarcar la mercancía, y 30 días más, para regularizarlo, según el gráfico. 30 días, y 30 días después. Según la ley del IGB, según la ley del IGB, ojo, si yo facturo, hoy ya estamos 20 días, 20 de enero, si yo facturo, una exportación, hoy, 20 de enero, yo tengo hasta el 20 de marzo, para que esa mercancía, se vaya del país. Según la ley del IGB. ¿Estamos? O sea, si yo facturo, por 100 mil dólares, le facturé a un chino, ¿sí? A Chong Lin. Chong Lin, facturado. Pero esa mercancía, no salió, o sea, esa mercancía, ¿dónde se quedó? Se quedó en Perú. ¿Dónde sale? No sale el 20 de marzo, sino con calma, sale el 20 de junio, porque no tengo apuro. ¿Sí? Pero salió el último. Cuando viene la SUNAT, pero la SUNAT sabe que tenemos dos intendencias, aduanas y tributos internos. Aduana, normal, no nos va a decir nada, pero tributos internos nos va a decir, ¿sabes qué cosa, señor? Me estás debiendo 18 mil dólares. ¿Por qué le vas a decir? Porque la ley del IGB dice que esa mercancía debió haber sido embarcada dentro del plazo de los 60 días. Vencido ese plazo según la ley, ¿cierto? Se entenderá que esta operación se ha realizado en el territorio nacional. Y por tal motivo, ¿cierto? Se encontra grabada. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que si tú facturas, tenés que apurarte para que la mercancía salga del territorio nacional, del territorio aduanero, para poder, porque ojo, acuérdense que la exportación no está feita a pago de tributo algún. Este mismo artículo habla sobre los psicotermos S-Word, FCA o FAS, y que refuerza de una manera legal lo que comenzamos en nuestra exposición, diciendo que para que se considere exportación en S-Word, nosotros como exportadores, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el trámite aduanero. Es decir, llenar la DUA de exportación. Si yo vendo un S-Word a un chino, a un americano, a un inglés, a un europeo, y no hago el trámite de exportación, ¿sí? Para la SUNAT no es considerado una exportación. Es considerado una venta local. Y si es considerado una venta local, ¿qué va a querer la SUNAT? ¿Cobrarme qué cosa? El IGB. ¿Sí? El IGB. Pero según la ley de aduanas, el artículo 61, tenemos dos plazos. 30 días calendarios, una vez numerada la DUA provisional, para poder embarcarla. Y después de embarcarla, tengo 30 días más para enumerar la DUA definitiva. Estos son los plazos que me da la ley de aduanas. Pero en la práctica, eso es el plazo máximo. Es el plazo máximo. Pero en la práctica, lo embarcamos, la mercancía, en cuatro días, y tratamos de regularizar lo máximo en cinco, seis, en siete días, para evitarnos los problemas. ¿Sí? No esperemos al último día para regularizar las DUAs ni embarcarlas. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, en una factura, una factura de exportación, ustedes le ponen que están vendiéndole, supongamos, a la empresa Microsoft, ¿sí? A Microsoft, en Estados Unidos. Pero, yo al umbrar la DUA de exportación, le pongo, me equivoco, y le pongo que le estoy vendiendo a Sony, por decir. Entonces, acá la pregunta es, y lo que pasa siempre, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién paga la multa? ¿El exportador o el agente de aduanas? ¿Y dónde se configuró la multa? En la declaración provisional, o sea, en la DUA 40, en la DUA definitiva. Acá tenemos una cosa, bien. Si ustedes, como exportadores, entregan los documentos correctos, en su factura dice, Microsoft, y yo me equivoqué, estoy enamorado quizás, y le pongo Sony, ¿de quién cree que es la culpa? De la gente, ¿no es cierto? Es criterio. Pero si tú, de repente, te equivocaste, y me das la factura Sony, y yo veo la factura Sony, y le pongo Sony, y luego regresas y me dicen, oye, no era Sony, se equivocamos, era este, ¿cómo se llama este Microsoft? o era este, ¿cómo se llama Panasonic? No Sony. Entonces, ya la multa, ustedes como exportadores, lo tienen que pagar. ¿Se da cuenta? Y eso pasa mucho, porque, mire, ve, saliendo un poco de la exportación, o también exportación e importación. Nosotros, trabajamos como agentes de duales a la luz de los documentos. Supongamos que ustedes, supongamos, que ustedes están exportando textiles. Entonces, tú me vas a traer una información y una ficha técnica, y me vas a poner que tu mercancía es algodón, tiene PIMAP, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo no soy, pues, este, ¿cómo se llama laboratorio con mi vista? ¿No? Yo no voy a agarrar y decir, oh, si es algodón, así es, 80% de algodón, ¿ah? Sí, es esto. Yo clasifico la mercancía de acuerdo a la información de que ustedes me dan. ¿Sí? Entonces, lo clasifico la mercancía, pero la SUNAT tiene un boletín químico, o sea, tiene un laboratorio, saca una muestra de tu mercancía, ¿correcto? Saca una muestra, lo lleva a su laboratorio y saca y dice, oye, ha habido una mala clasificación de la mercancía, te has equivocado. La pregunta es acá, ¿quién paga la multa? ¿El agente de aduanas o el exportador? El exportador, porque me dio una información que yo no conocía, ¿cierto? Entonces, si hay un boletín químico, entendamos, porque tenemos problemas con los clientes, ya la SUNAT nos dio la razón, hay un informe sobre eso, si yo no sé, si hay un boletín químico de por medio, porque no sabíamos, yo trabajo sobre los documentos que tengo, sobre eso clasifico. Entonces, entendamos eso, entendamos esa relación de quién tiene la responsabilidad, ¿correcto? ¿Qué es la respuesta de la SUNAT que nos dice que en la etapa de regularización de la DUA de exportación, o sea, en la DUA 41, yo puedo modificar todo lo que tiene que ver referentemente a la mercancía, o sea, a la mercancía. ¿Qué significa eso? El valor, cantidad, partida arancelaria. Pero lo que no puedo modificar, ¿qué cosa es? El consignatario. No puedo modificar quién, quién es el exportador. Eso no, ¿cierto? Eso no puedo modificar. Entonces, ¿dónde se configura la multa? ¿En la DUA 40 o la 41? En la DUA 40. Eso es lo que nos dice la SUNAT. Entonces, ¿quién paga la multa? Depende. La multa la paga bien claro. Si yo como exportador la factura o el BLE dice Sony y yo le puse pan a Sony, me equivoqué yo, yo pago la multa. ¿Sí? Como agente de aduan. Pero si la SUNAT se da cuenta que la factura está bien, pero el exportador se ha equivocado, de repente se le traspapeló, se modificó la factura, X motivo, lo paga el exportador. Es una situación de criterio. Pero ya está tipificado, ya está aclarado en un informe de SUNAT que se les he puesto acá. Estas dispositivas van a estar subidas en la página web de PromPerú y ustedes lo pueden buscar en internet. Solamente he puesto un resumen para que ustedes puedan analizar los aspectos jurídicos de los casos más importantes que me ha parecido traerles hoy. ¿Qué más? ¿Cuáles son los puntos críticos que tenemos en una exportación? Primero, como requisito para la asignación del canal de control, ¿qué cosa es? Ingresar a un depósito temporal. Las mercancías tienen que ser ingresadas a un depósito temporal. Luego se resecciona y se asigna el canal. ¿Sí? Terminada la resección de la mercancía. No olvidar, por favor, que en exportación tenemos dos canales de control, naranja y rojo. Contrario es en la importación. En la importación tenemos tres canales que son rojo, naranja y verde. Acá, en exportación, tenemos solamente naranja y rojo. ¿Correcto? Ahora, el trámite de reconocimiento físico solamente se hace cuando la DAN o la DUA es con canal rojo. El embarque, el embarque de la mercancía se tiene que realizar 30 días calendarios siguientes a la fecha de numeración de la declaración de exportación. Ahora, ¿cómo se regulariza la exportación? Mediante la transmisión de la información complementaria. Ustedes dirán, oye, pero ¿por qué regularizamos? Fácil, porque mire, entendamos este ejemplo. Si yo, por ejemplo, voy a exportar 20 toneladas de pecanas. Entonces, yo lo peso en mi local, 20 toneladas de pecanas. Llega al depósito, no llega a 20, llega a 19 toneladas de pecanas. Sube al buque, no sube 19, sube 19, 800. Entonces, yo puse el peso provisional 20 toneladas. En la regularización ya le pongo el peso exacto que ha subido a dónde? Ha subido al buque. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso regularizamos, para saber cuánto exactamente ha salido o cuánto se ha exportado. la rectificación, por ejemplo, el exportador, el consignatario, se pone, o se rectifica mediante expediente. ¿Sí? Mediante expediente. El resto, todo recién con la mercancía, yo lo puedo rectificar a través electrónicamente con la SUNAT, pero si yo me equivoqué en el exportador, porque puede ser un número en el RU que tú pones, te equivocas en el exportador y el consignatario, también te puedes equivocar. Y también se puede subsanar, pero a través de un expediente. Aquí le damos expediente, que presentamos un escrito y lo presentamos en mesa de parte y la aduana no responde si está fundada o no fundada la rectificación respectiva. Ahora, ¿qué requisitos yo necesito para llenar mi DUA de exportación? Primero, tiene que haber un exportador o un consignante, ¿sí? Un exportador, o sea, quien envía la mercancía y esa persona que envía la mercancía tiene que tener un registro de único de contribuyentes, un RU. Un destinatario o un consignatario, ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo el dueño de la mercancía con consignatario. El consignatario está tipificado en dónde. Si bien el dueño de la mercancía está en la factura comercial, el consignante está tipificado a la orden en el documento de transporte. ¿Qué más? Necesito un país de destino. Tengo que ponerle si va a Estados Unidos, si va a China, a Bandagreb, a Taiwán. ¿A qué país de destino va? Una única naturaleza de transacción, o sea, si es compra y venta, si es a consignación, si es este, ¿no? Tiene que haber una única naturaleza de transacción, un único término de entrega, ¿cuándo se va a entregar esta mercancía? Único lugar de entrega, ¿qué incoter es? Fox, FR, DDP, S-Word, cualquiera de los 11 incoter. Un única moneda de transacción, no puede ser la mitad dólares, la mitad soles, porque, ojo, en la duda de exportación, todo lo llenamos en dólares, pero si tú lo declaras en otra moneda, o sea, si la factura está en otra moneda, en euros, se tiene que transformar en dólares. Se tiene que almacenar en un solo hogar, o sea, al ingresar la mercancía, tiene que ir, ¿en dónde? a un solo depósito temporal y tiene que contener un solo manifiesto de carga. Esos son los requisitos para llenar la declaración aduanera de mercancía. Hay una posibilidad también, hemos dicho que como requisito, como requisito para asignación de canal de control, tiene que ser el ingreso a un depósito temporal. Pero también puede haber la posibilidad de que haya un embarque directo desde el local del exportador. Ahora, esto no es de oficio, sino a solicitud del exportador, solicito a quien, a la aduana, de que mi mercancía no ingrese a un depósito temporal, si no quiere de mi propio local, vaya directamente al puerto. Pero hay unos tipos de mercancías, por ejemplo, las peligrosas. Le digo, señores, voy a exportar una mercancía peligrosa, por lo tanto, necesito exportarlo de mi propio local. Ningún depósito temporal me quiere recibir mercancía. Pónese, el tipo de mercancía es una bomba atómica. Entonces, definitivamente lo quieres mandar de tu propio local. Por ejemplo, empresas, por decir como Exxon, que exportan explosivos, ellos exportan desde su propio local. Las mercancías a granel, por ejemplo, el café a granel, los minerales, los minerales, esas mercancías también podrían solicitar, ¿qué cosa? Embarcarlos de tu propio local. Los animales vivos, los animales vivos, los caballos, los patitos franceses, los pavitos, material genético, todo esto que es una mercancía frágil, una mercancía que necesita un cuidado especial, se puede solicitar a la aduana embarcarlo de tu propio local. ¿Sí? Maquinarias de gran volumen, máquinas grandes que no ingresan a un depósito temporal por ser anchos, largos y pesados. Y las mercancías perecibles, como las frutas, para no perder la cadena de frío, los espárragos, este tipo de mercancías, las paltas, este tipo de mercancías se pueden exportar desde el propio local. Y otras más que la autoridad aduanera crea conveniente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es este trámite? Sencillo, se le pide a la SUNAT embarcar en nuestro propio local, pero lo que la SUNAT te va a pedir es que tu local cumpla con las especificaciones como si fuera un pequeño almacén a tal extremo de que si sale, por ejemplo, ahí ya la gente de aduanas comunica a la SUNAT y asigna el canal de control. Si sale canal rojo, un especialista de aduanas va hasta tu propio local del exportador, revisa la mercancía en tu local y coloca el precinto respectivo para que se vaya al puerto. Y si sale naranja, nadie va a tu local, directamente uno, ingresa al puerto y fin de la historia. ¿Cómo? No, no lo escucho. ¿Cómo? 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 A ver, no lo escucho. ¿Te puede repetir? Fuerte. Mi duda era sobre el precinto porque hace un momento comentaste que habían puesto una mercadería ilegal en un embarque. Así es. si se va desde el lugar de la empresa directo a puerto con canal naranja no colocan precinto o dónde lo colocan. Ah, sí. Así tienes razón. Pero ahí le ponemos precinto de agencia a nosotros. Nosotros ya le ponemos el precinto de nuestra agencia para que, ¿cómo se llama ingresa? Si es naranja porque no hay precinto. Si va a la SUNAT ellos le ponen el precinto. Pero como no va a la SUNAT y es naranja nosotros le ponemos el precinto. ¿Sí? Sí, interesante. Luego tenemos otros tipos de operadores. Algo que está de moda que la SUNAT está promocionando mucho es los operadores económicos autorizados. Los OEA. que por ley al margen del marco SAFE que le llaman de seguridad se ha creado el OEA donde son en primera etapa exportadores almacenes y agentes de aduanas se inscriben al OEA le dan una certificación de tres años para que ellos puedan embarcar directamente de su local cualquier tipo de mercancía. ¿Correcto? Le dan una certificación y supuestamente el beneficio que ellos tienen son como decir clientes BIT para la SUNAT y la SUNAT les baja el riesgo y casi toda o toda su mercancía sale canal naranja. ¿Sí? Le llamamos el operador económico autorizado. Ahora, algo interesante también en la exportación es que la SUNAT siempre nos pide el valor FOC en la exportación. Y a veces pasan muchos problemas. Problemas porque en nuestra en los estudios todos los estudios que estudiamos o enseñamos en las facultades de negocios internacionales les enseñamos que tenemos pues 11 incoters. 11 incoters. Y el FOC es marítimo. Pero la SUNAT tiene un FOC especial, o sea, un FOC aduanero que puede ser marítimo o puede ser aéreo. Y acá viene el problema, ¿no? ¿Qué pasa si yo como exportador vendo en S-Word? O sea, S-Word significa que yo vendo en mi fábrica. Significa que yo la mercancía lo dejo en el suelo y ahí se acabó mi historia. ¿Sí? En el suelo. Pero ¿qué pasa? Pero yo para llenar la exportación me están pidiendo el valor FOC. Y si yo no sé cuándo es el valor FOC, ¿cómo declaro mi DUA? Porque puede ser de que el chino, el extranjero, no te quiera esa información o puede ser quizás que mande a un intermediario que todavía no sabe cuántos son los gastos. ¿Cierto? Y son problemas que pasan. Entonces, hizo la consulta a la SUNAT y la SUNAT hizo un informe y nos contestó de una manera bien simpática. Dicen, ahí no se le interesa quién incurra con esos gastos. Ustedes me ponen a valor FOC y se acabó. ¿Cierto? Es irrelevante, dice la SUNAT, quién paga los costos. Pero que ellos quieren su valor FOC. ¿Sí? Porque según el artículo 81 se debe considerar en términos FOC. No sé si me dejo entender. O sea, la SUNAT quiere que le pongas ese valor. ¿Cómo lo consigues? Ese es tu problema como exportador. Y miren lo que es ahí, leo textualmente. Siendo irrelevante para el supuesto identificar quién es responsable de asumir dichos gastos. Para lo cual, ellos dicen, no, basta con el sustento del documento de transporte, policía seguro u otros utilizados en dicha exportación. pero tenemos que poner en la duda de exportación el valor FOC. El FOC de exportación aduanero. Dime. No te escuchó. Lo que es el FOC, consiste en que son gastos divididos que la obligación y la responsabilidad del vendedor terminan cuando lo ponen en los muelles y la responsabilidad y los costos del comprador es embarcarlo en los muelles con dirección al puerto de destino. ¿Ok? ¿Cómo entonces el exportador peruano puede saber el costo global si allá el que va a pagar para los Estados Unidos, por ejemplo, tiene unos costos? O sea, tendría que coordinarlo desde el Perú a Estados Unidos para saber el valor total. ¿O se divide el valor o cómo es? A ver, lo que pide la SUNAT es el FOC, el valor FOC de exportación. El valor FOC sería FOC. Sería acá en el Callao. ¿Cuánto es el costo hasta el Callao? ¿Estamos? Pero acá el problema es cuando vendes en S-Word. Hasta en S-Word su fuerza vendes en tu fábrica. Te faltan los gastos como llegar hasta el Callao porque eso no lo pagaste tú como exportador. Eso lo pagó el extranjero. Entonces, lo que te dice la SUNAT es que, bueno, a mí SUNAT es irrelevante. ¿No es cierto? ¿Quién pagó el gasto hasta el muelle? Pero tú consíguelo y me lo pones en tu dúo. ¿Me entiendes la idea? El valor totalizado. Exactamente. Hasta el puerto del Callao. Hasta el puerto del Callao. Nada más. De ahí para adelante ya, si es FOC, si es bajo el incómodo del FOC, de ahí para adelante ya se declara en Estados Unidos, en el otro país. Exactamente. Y eso es otra cosa. La aduana se controla hasta el FOC. Hasta el Callao. Hasta el Callao. Perfecto. Correcto. Ahora, este es algo interesante, este informe, porque a veces pasa, ¿no? El consignante efectúa una venta de S-Work, entonces, contrata un servicio y a veces nos dice, oye, agente, agente, tú exporta, o sea, tú ponte en la duda de exportación, porque yo soy extranjero, no tengo RUC, y acá hay que entender muchas cosas. Nosotros, como agente de aduanas, no podemos ponerlos como, o sea, no podemos llenar la duda de exportación. Si bien es cierto, la puedo hacer, pero la puedo hacer por una situación de mandato, pero yo no voy a hacer mandato de mí mismo, ¿me entiende? No puedo ser juez ni parte, ¿cierto? Pero por eso han nacido ya hoy en día los operadores logísticos, donde ellos sí hacen esta figura, pero como agente de aduana, la SUNAN nos ha respondido con este informe de que no podemos, nosotros, no se admite que se registre como exportador, ¿a quién? A la gente de aduana, toda vez que su participación en el despacho madonero está sujeto a qué cosa, a un mandato. Bueno, luego tenemos, según el artículo 81 del reglamento de nuestra ley de aduanas, que esta mercancía exportada tiene que ser necesariamente hecha en dólares americanos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si existe diferencia entre los valores? Documento de transporte, la factura, porque puede ser, la factura dice 100 mil dólares y el documento de transporte 150 mil. ¿Qué ponemos? El más alto del documento de transporte. ¿Correcto? Ahora, acá hay que decir un comentario, si bien es cierto, esto dice la ley de aduanas, también en la ley del impuesto a la renta, en lo que es tributos internos, nosotros no podemos poner el valor FOC, ojoa, cuando exportamos, menos de lo que es el valor comercial de la mercancía. Si yo estoy exportando, por ejemplo, supongamos, mangos, y un container de mangos vale 100 mil dólares, yo no le podría poner 50 mil dólares, no podría ponerlo, ¿estamos? Por una sencilla razón, te dirán, oye, pero ¿por qué? Mejor, pues, poco menos, sí, para aduana de repente estaría bien, porque no le vas a pedir devolución de droga, ni salvo a favor del exportador, pero también hay un impuesto que se llama, ¿qué cosa? el impuesto a la renta, y si tú estás poniendo menos el valor, ¿cierto? El impuesto a la renta dice de que no puedes poner el valor FOC menos de lo que es el impuesto o el valor comercial, ¿sí? Tiene que ser más alto, no más bajo, no sé si me dejo entender, porque bajarías el impuesto a la renta, ¿no es cierto? La utilidad, ¿y cuánto es el impuesto a la renta en el Perú? 30%, 30% que estaría dejando de percibir el Estado, ¿sí? Entonces, por un lado, la aduana te controla que no subas mucho el valor FOC, porque puedes tener mucho incentivo, pero por otro lado, tributos internos te dicen que no bajes mucho el valor FOC. Entonces, ¿cuál es la idea? Colocar el valor FOC verdadero, ¿sí? Ahora, acá siempre hay una duda, y esto me ha parecido interesante ponerlo, ¿qué pasa por decir cuando hay una diferencia? En la factura dice, supongamos, se le está vendiendo a Sony, se está exportando a Sony, pero en el documento de transporte dice Goku, por decir un nombre. ¿a quién le ponemos la duda de exportación? ¿A Sony o a Goku? Y eso pasa, o sea, tenemos la factura dice alguien y el documento de transporte dice otra persona. Entonces, acá entendamos bien claro que nosotros como agente de aduana vamos a poner la duda no lo que dice la factura. Si bien es cierto la factura es el dueño de la mercancía, la ley nos obliga a poner al consignatario, o sea, lo que dice el documento de transporte, a quién está dirigido esa mercancía, o sea, quién lo va a recibir y eso le ponemos en la duda de exportación, no ponemos al dueño de la mercancía, ¿correcto? Ahora, lo correcto que es es que si yo le vendo a Sony el documento de transporte diga Sony, ¿cierto? Sería lo correcto, pero a veces no pasa eso, ¿sí? A veces lo dice Sony y dicen, oye, ¿sabes qué? Généralo a mi sucursal a la empresa F3C, F3C lo recibe en tal país, ¿entiendes? Entonces, nosotros le ponemos en la duda de exportación F3C. ¿Sí? Este informe dice lo mismo, ¿no es cierto? Si el documento de transporte difiere lo que dice la factura, se deberá declarar como consignatario a quien figura en el documento de transporte. ¿Sí? Ya aclaró la SUNAP esto en su informe en el año 2013. Entonces, acá sale la otra pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque pasa, me está muy de moda, de que los exportadores envían su mercancía ¿a quién? ¿A quién? Al portador. ¿Sí? Al portador. ¿Y qué significa cuando tú mandas tu mercancía al portador? Cuando tú lo mandas, por ejemplo, a orden de alguien, supongamos, tú mandas textiles a Venezuela, por decirlo. Mandas ropa, ropa para bebé. Entonces, si tú mandas a Venezuela ropa para bebé para la empresa, no sé, este fashion, este Caracas. Entonces, la única persona que puede recoger esa mercancía es fashion Caracas. Pero si fashion Caracas no te pagó o no te paga, ¿qué tienes que hacer? Reembarcar la mercancía y traerla. ¿Y qué pierdes el transporte? Entonces, ¿qué hacen los exportadores? Una cosa bien sencilla, lo mandan a la orden. ¿Sí? A la orden. Endosan el documento de transporte, y lo mandan por un banco y le dicen al banco, oye, tengo cinco posibles clientes. Al primero que te paga le das el documento de transporte a la orden y ellos pueden desaduanar esa mercancía y se acabó el asunto. Entonces, nosotros como agentes de aduanas, ¿qué hacemos? Cuando vemos que el documento de transporte está a la orden, lo único que hacemos, no nos complicamos, no inventamos nombres, también le ponemos a la orden y se acabó. ¿Sí? A la orden. Le ponemos ahí, a la orden, igual, a la orden. ¿No es cierto? No le podemos poner el dueño que dice la factura, le ponemos a la orden. ¿Sí? Porque la ley dice bien claro, en el artículo 2 de definiciones se dice ahí quién es el consignatario, nunca nos habla el dueño de la mercancía. El consignatario es aquella persona que está dirigida en el documento de transporte. Es el artículo 2 de la ley de aduana en definiciones. Ahora, ¿qué pasa si una persona natural, un peruano, se manda a sí mismo una mercancía? O sea, ¿esta califica como exportación y yo como persona sería un exportador? Es decir, quiero ir a una feria, yo mismo me mando la mercancía para allá, para Estados Unidos, yo mismo lo llevo. ¿Sí? Entendamos que según la definición exportación es la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas. Este señor o este señor, ¿qué es lo que desea hacer? ¿Se lo manda a sí mismo? Primero, está cumpliendo. ¿Qué está cumpliendo? Es una mercancía nacional o nacionalizada. ¿Qué más? Salida legal del territorio aduanero, está saliendo del territorio aduanero. Salida legal porque ya está declarando una duda de exportación. ¿Qué más dice la ley? Para su uso de consumo definitivo en el exterior. También, ¿no? Lo va a consumir allá, es una muestra. Entonces, a mi entender, sí se consideraría una exportación y esta persona es un exportador. O sea, yo podría enviarme yo mismo una mercancía a otro país y ser considerado un exportador. Y gozar de todos los beneficios, todos los beneficios de la exportación. ¿Esto constituiría? ¿Por qué? Porque no necesariamente en una exportación entendamos que tiene que haber un contrato de compra y venta internacional. Contrato de compra y venta internacional solamente se da cuando hay fines de lucro. Si no lo hay, simplemente se hace una declaración jurada. Ahora, en los contratos de compra y venta internacional tenemos iniciación, negociación, tenemos perfeccionamiento y la implementación. Así se comienza el contrato de compra y venta internacional. Y acá una pequeña anécdota, cómo negociamos hace poco un contrato de compra y venta internacional. Porque un contrato de compra y venta internacional en una exportación o una importación no puede ser entre presentes y entre ausentes. ¿Qué significa entre presentes o ausentes? Presente en pilla telefónica, ¿cierto? Estoy hablando con mi cliente tanto exportando o importando. Entre ausentes le mando un correo electrónico y este señor me responde después de un mes. ¿Correcto? Entre ausentes también puede ser face to face. Me acuerdo una anécdota rapidita para contarles para no aburrirlos de que en las fases de negociación nosotros exportábamos pecanas a China y tuvimos la suerte de que este chino nos dijo que había la posibilidad de importar algunas mercancías en la zona franca de Panamá, de Colón. Y llegamos pues a Panamá para justamente hablar con el chino. llegamos a China llegamos a Panamá llegamos en la tarde y al próximo día una combi nos recogió para ir a Colón. Lo primero que me sorprendió de los de los chinos fue la forma como ellos tienen su oficina. Era una pecera alrededor del salón como decir todo y en el medio pues había una mesa redonda y en la mesa redonda había un primo un primo con una olla hirviendo. Yo le pregunto a la persona que me está acompañando que era un panameño y le digo ¿qué significa esto? Y me dice no, lo que pasa es que acá los chinos tienen la costumbre de negociar comiendo. Ajá, les dije, esa es mi especialidad. Así que acá yo voy a salir ganador. Entonces, ¿qué hace el chino? El chino me queda mirando y me dice ¿qué desea comer? Entonces, el chino señala él mismo es un mozo y agarra un pez y lo mete a la olla hirviendo. Me pregunta por mí y yo agarro, miro y lógicamente pues uno de estructura ancha no agarro el pez más grande también y así hirviendo. Así como he hecho una parihuel una sopa no lo sirve. Entonces, ahí estamos en la etapa de un contrato de compra de venta internacional lo que le llamamos la iniciación. Lo estábamos conociendo. Entonces, este señor me dice que me quería vender lápiz. Lápiz. Le digo ¡ah, lápiz! Sí, bueno, queremos venderte lápiz. Tenemos acá lápiz. Cuatro tipos de lápiz. Yo le digo oye, pero están igualitos. No, igualitos no. Me dice primer lápiz me saca. Un dólar. Un dólar. Un dólar la docena. Primer lápiz, carboncito hasta la mitad nomás. Carboncito a la mitad y el carboncito no está pegado a la madera. Tú cortas, niño corta, rompe la punta. Niño corta, rompe la punta. ganas 100% de utilidad. Pero sí, tú próximo año ya no vienes a comprarme ni un contéiner, pero ganas mucha plata. Y el segundo lápiz, ¡ah! Acá el carboncito tampoco está pegado a la maderita del lápiz, pero el carbón está completo. Niño taja, rompe. Niño taja, rompe. Papá no se da cuenta, próximo año regresarás por otro contenedor. Utilidad 50% nada más. ¡Ah! Tercer lápiz, esta cosa es espectacular, me dice, vale 5 dólares. Tercer lápiz, el carboncito ya está pegado con toda la madera, ¿no? Taja, niño no rompe. Mismo lápiz usar Juanito, mismo lápiz usar Pedrito, hermanitos y toda la generación. ¿No? Regresás, ganas poco, pero el próximo año regresás por dos contenedores. Tres tipos de lápiz. El cuarto, no, el cuarto ya está desalcolizado. Entonces, llamamos a Lima y le conté lo mismo pues al socio porque yo estaba representando a una empresa, una empresa de útiles escolares y le conté, oye, ha pasado esto, ha pasado esto, ja, 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 me dice, ¿no? Ya, está muy bien, pero dile al chino que yo quiero, no de cinco, yo quiero un lápiz, porque tampoco yo soy hijo de sacerdote, quiero un lápiz que esté solamente pegado el carbón a la mitad, pero que me lo venda a tres dólares. No, no, es uno, dos, cinco, no, no, pero tú ofrécele tres. Ah, ya, correcto. El señor chino, con todo respeto, queremos un lápiz que el carbón solamente sea hasta la mitad, ¿no? Para poder ganar, pues, ah, ya, cuatro dólares, pero me han dicho tres, cuatro dólares, tres cincuenta, tres setenta, entonces ahí estamos otra etapa del contrato de compra de venta de venta de venta de venta de venta de venta. Estamos en una etapa de qué cosa? Negociación, ya estábamos, nego, negociando. Y así negociamos, ¿no? Y al último, tres sesenta, queda. Hemos perfeccionado el contrato. ¿Y por qué les cuento esta anécdota? Porque entendamos una cosa que los importadores y exportadores hay que ser conscientes. me he dado cuenta en los 20 años que tengo trabajando en aduanas de que a veces decimos los productos chinos son malos. Mentira. Hay productos chinos muy buenos. Producto peruano es malo. Mentira. Todo depende del precio y todo lo que quiere el mercado. si traes lápices, por ejemplo, baratos, lógicamente que van a ser malos, ¿no? Pero hay productos chinos de muy buena calidad, de muy buena presencia y se gana mucho dinero importando y exportando. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Buenos días, doctor. Buenos días a todos los presentes. Mi pregunta es respecto a qué incentivos existen para los exportadores. Incentivos. Bueno, ¿qué incentivos existen para los exportadores? El incentivo más importante es el drawback. El drawback, ¿cierto? Y también tenemos otro incentivo también que es importante que le llamamos el saldo a favor del exportador. ¿Por qué? Porque tenemos un principio de que no podemos exportar tributos. ¿Sí? No podemos exportar tributos. Ahora, nosotros, en el Perú, el drawback ha estado bajando paulativamente. Estaba a 5%, ha bajado a 4%, y este año ha bajado a 3%. ¿En qué ha cambiado ahora con la ley de todo electrónico? RUC electrónico, contabilidad electrónica, faltura electrónica, ¿ha cambiado en algo respecto a la exportación? Sí, ha cambiado. A ver, ahora nos estamos obligando a tributos internos más que todo tener libros electrónicos. Pero significa también de que las exportaciones se tienen que hacer con facturas electrónicas. Ahora, todo se está haciendo de una forma electrónica. El drawback web, por ejemplo, se transmite electrónicamente. Todo es por internet. Y eso es para darle más como principio de derecho aduanero facilitación en el comercio exterior. Todo está siendo digitalizado y electrónico. Ya no tenemos la necesidad de hacer grandes colas en la aduana para poder exportar. Ya necesitamos hacer grandes colas en la aduana para solicitar el drawback. Tampoco para pedir saldo a favor del exportador. A través de los libros electrónicos, a través del PDT 621 y el PDT de exportadores, podemos nosotros solicitar la devolución de este saldo a favor del exportador y ese drawback que nos aumenta o que nos depositan automáticamente en la cuenta de los exportadores. Bien. Una pregunta en este medio que está bien propicio, coyuntural. ¿Qué candidato presidencial considera usted que tiene las mejores propuestas para los exportadores? Bueno, candidato presidencial. Mire, ve, nosotros los que defendemos a los exportadores siempre hemos querido, cuando hubo este problema del drawback, hemos querido siempre que el drawback sea más alto. siempre hemos tenido esa idea para que se pueda exportar más. Se tuvo una idea, una idea que fueron recogidos por varios abogados y que no es una idea que nosotros hemos creado, sino es una idea que se ha recogido de otros países que habíamos en una conferencia pasada justamente lo hablé sobre lo que era el drawback web. El drawback web, pero que ya vas allá, se llama el drawback smart, o sea, el drawback inteligente. Que lo que sucede en China y sucede en la India, en otros países, donde por decir, si yo como Estado, como gobierno, quisiera, porque quisiera, que el señor que exporta maderas exporte más, a él le doy un drawback de 13%. Pero si yo no quiero incentivar al señor que exporta artesanías, porque para mí no es significativo, a él le doy un drawback 1%. Acá en el Perú, el drawback, el gobierno de turno, lo está bajando, era 5%, lo ha bajado a 4% y lo ha bajado 3%. Tenemos nosotros, que bueno, yo laboro en ADEX, tenemos la suerte de que por lo menos algunos candidatos han escuchado en el CADE estas opiniones, ¿no? Tenemos, por lo menos, más abiertos, lo vemos a Pedro Pablo Kuczynski, y tenemos también la persona, Sergio Córdoba, que es postulante al Congreso, que es técnico, igual que nosotros en comercio exterior, y que ha hecho estas propuestas y ojalá, pues, que se cree por ley para que pueda incentivar y pueda seguir creciendo este incentivo a los exportadores. Porque entendamos una cosa, mire, el momento de crecer, veamos de repente a otros países, el momento, ¿qué está pasando, por ejemplo, por decirlo, a ver, de repente no debemos hablarlo, pero con Venezuela, Venezuela ha tenido una bonanza con el petróleo, el barril de petróleo costaba 50 dólares el año pasado, ahora ha bajado a 30, dice que este año va a bajar a 10, ¿no? Pero, ¿qué está pasando la crisis allá? Por una sencilla razón, ellos, en el tiempo de su bonanza donde el petróleo estaba alto, no diversificaron, ¿qué cosa? sus otras exportaciones, ¿estamos? No incentivaron las otras exportaciones que ellos podían tener. Eso es lo que no queremos que pase en nuestro país. Nosotros, por ejemplo, somos un país directamente minero, nosotros exportamos minerales, exportaciones tradicionales, pero tampoco podemos dejar, si bien es cierto ha bajado las exportaciones tradicionales, pero no ha bajado porque hemos exportado menos, ha bajado porque el precio de los metales ha bajado, pero las exportaciones no tradicionales, lo que incentiva PROM Perú, lo que incentiva ADES, lo que incentivamos los gremios de exportadores, esas exportaciones han subido. Entonces, ahí deberíamos seguir aportando, ahí deberíamos seguir incentivando para que este Perú pueda seguir pues exportando, porque la lógica es fácil, ¿ah? La balanza comercial significa, ¿qué cosa? Las exportaciones menos importaciones y para que un país tenga una economía saludable, las exportaciones tienen que ser mayores que las importaciones. Ahí la política de ese candidato que espero que si llega a ser presidente lo pueda pues como se llama complementar y lo pueda poner en práctica. ¿Sí?